¡Perfectiño! Acá hay otra, acá hay otra, por si las moscas, vámonos Entonces, verde o rojo Verde o verde, como mi canal Vámonos ¡Yeeh! ¡Nada más! ¡Turbo Faston! ¡Sean bienvenidos Una vez más a Turbo Faston ¡Chas y chas! Continuamos la aventura, continuamos Esta Esta carrera Hacia la cúspide ¡Ah, me estoy co... ¡Ah, mami! ¿Dónde chingas hay agua? ¿Dónde hay agua? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir No, espérate, güey Ay, es agua ¡Ah, bendito sea, bendito sea! Les decía que estábamos continuando ¡Ay, cabrón! Esta, este... Carrera, esta Escalada hacia lo más Alto De estas ondas en Hawái De los business en Hawái Y justamente estamos en una Misióncilla donde tenemos que deshacernos de este Mercado, porque Este, pues Para, para conseguir mejores precios Ya saben que nosotros somos hombres de negocios No hay tiempo, verdad, porque estoy hablando mucho Y creo que, vale, muchachos Váense, se ve que tenían frío Se ve que tenían frío, muchachos, perdón Ay, aguanta, 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 ahí está Y entonces, pues teníamos como al principio hicimos Básicamente, que fue Este, pues Deshacernos de un pequeño mercado, un pequeño Tianguis que estaba por aquí Y dijimos, una vez, porque no, verdad Para crear Este, oportunidades de negocio ¿No? Para, para empezar a invertir En edificios Que, ay, güey, vámonos, 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 vámonos Con permiso, con permiso, adiós, adiós, adiós Ahorita vamos a ver por aquí que Nos van a decir, ¿qué crees? Ya se abrió un área de oportunidad, ¿no? Porque en el último capítulo, muchachos Nos pusimos a comprar casas, nos pusimos a comprar Este, un buen de negocios Para ir haciéndonos, pues los verdaderos King Pinks de Hawái En vez de ese maldito Feather Button Ahora me dice, buen trabajo En eso de, de Poner una nueva zona Encontré otra que deberíamos de Investigar, entre comillas ¿Ok? Ah, esa buena zona, ¿la compramos? ¡Ah! Ya tenemos un millón de dólares De dólares hawaianos No sé, ya saben que valen mucho menos que el dólar No es cierto, no es cierto Lo sé, sé perfectamente Que el dólar hawaiano es la moneda más cara del mundo Bueno, eso decía, ¿verdad? También lo compraremos Chingas, pues ahí estamos, ¿no? Ponemos, ¿qué chingas fue eso? ¿Una casita? Sé, pa'l demonio Pero ahí ya está, ¿no? Ah, caray Si me puse un poquito intenso con esa madre Lo bueno es que te dejan las armas, ¿vieron? O sea, significa que puedo sacar el lanzallamas Cuando se me pinche se antojen las nylons, ¿saben? Puedo sacarlo Y empezar a usarlo y quemar gente El problema es que si se pone Si no hay agua alrededor Ya valimos madre Porque lo más seguro es que también nos toque un poquito las llamas Nos pinches Ahí cocinemos las de palcoanas Y obviamente, pues vamos a morir Vamos a perder la misión Bueno, si acaso estamos jugando una misión No por el momento Solamente estamos vagando Para llegar a la siguiente Que también me he dado cuenta Que nos falta al menos Un buen de negocios Por los cuales hacer unos shakedowns Shakedowns ya vieron que era como el principio Que nos metíamos a la tienda Y le decíamos ¿Qué tranza, carnalito? ¿Quieres protección? ¿Quieres protección? Yo te protejo Pero primero déjame darte unos cates Para que afloje el barro, ¿no? ¡Aguas! Puse mis direccionales, amigo No sé por qué demonios te me metes Y entonces Perdón, 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 perdón Perdón Se muy bien Empezó a tirar garbanzazos Del hijo de su madre Creo que es por acá Que es por acá Sí, ahí Buenas Ahí está Ya hemos llegado A ver si se puede Eso Ya tenemos manzanas también ¿Manzanas? ¿Naranjas? Nuestros márgenes de ganancias son Este Pues no valen nada Básicamente ¿Por qué no estamos vendiendo Super comidas? Bueno, nosotros También ¿Qué es eso de quinoa? ¿De dónde viene esa chingadera? ¿Eh? Por favor Porque no tengo mis lentes para leer Bichedón Ya está bien ancianito Pero le mete Le mete al Chingón a los madrazos Bueno Predominan normalmente En el sur de América Señor ¿Mmm? Ah ¿En serio? ¿En serio? Entonces Pues vamos a crecerlos aquí Domesticamente Así que Cortamos gastos Y toda la onda Pero señor Mantén ese pensamiento Mantén ese pensamiento Que tengo una compañía Que salvar Ese bueno Más ordena Y quiere que todo se haga ¿Le vamos a hablar? Sí Vamos a llamarle Pancho Yo creo que se llama Un buen Pancho Ey ¿Sigues ahí en Sudamérica? Ey Amigo O sea que sí O sea que sí Vaya Entonces Pienso Que deberías de pasar Por esas ondas De las semillas de quinoa Me traes unas ¿No? Un cuartito Vaya Sin problema Entonces Muy bien Tráelas para acá Y una vez que las tengamos Si necesitas Ahorita en este momento Vas a tener que venir A recogerme Oh demonios Podría usar unas vacaciones Después de todo Este trabajo tan duro Que he tenido últimamente Está bien Está bien Voy por ti muchacho Voy por ti Estaré allá mañana Para recogerte Ah ya nos vamos a topar Mira que buena onda A ver Yo creo que ese güey ya Como lo mandamos viajar Un chingo Tengo que ya dijo No mi chavo Ya Mira ya venimos por él ¿O qué pedo? Ah no tenemos que viajar Vamos al aeropuerto Ay al aeropuerto No había visto A ver Por fin salimos de este pueblucho Ah caray Qué pedo Porque todos están mamadísimos Menos yo En este pinche avión Mira nada más Mira el de atrás Se le está quedando bien pinche feo Al bebé así como ¿Qué onda? Eh Lo está viendo así Con Con una mirada rara Muchachos Ok Hotel Deluxe ¿En qué pinche país andará De Sudamérica Muchachos? En En Brasil Ya Ya sonó como Eh La La chica de Ipanema Acá Qué onda Bueno ya vine para Hacer el check in Por favor Lo siento Pero el hotel está Completamente lleno No 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 Mi habitación Ya la había reservado Lo entiendo Señor Pero desafortunadamente Hay fartitinho De futbolzinho Así que hay un buen De habitaciones Que fueron tomadiñas Así dijo la chica ¿A qué te refieres? Ya pagué por ella Ok bueno Entonces El Esto de Sobrevender las habitaciones Niñas Están en la página 86 Siña De los términos De servicillos Agrementiños Así hablan en Brasil ¿No? ¿No? Bueno Entonces tal vez Yo pensé que ya tenía Otro idioma En mi En mi currículum ¿Va? Entonces ¿Quiere otra copa? ¿Otra copia? Perdón No No se preocupe Le encontraremos Un reemplazo Y A lo mejor le queda Un poquito mejor Con otro compañero De hotel Dos Hojas Después Hijo Depósito Delixo Ya ni siquiera Le pusieron Luxo Hijos De su madre Maldita sea Está bien emperrada Este güey le pasa de todo Está bien Emperradísimo 15 minutos después Ok Me estoy muriendo De hambre ¿Dónde está el restaurante? Tengo que ir a buscarlo Demonios El restaurante No me tardé mucho No me tardé mucho Pero me dejo a ver Que es de este lado No puedo pasar Vamos a llevarles Unos de esto Por si Buenas El restaurante ¿Cuál? Ay güey Casi me mato ¿Dónde estamos A las pinches montañas? Este es el restaurante Ay sal demonio Pero me encanta Porque con lo que gastaron En el chingado Este En el chingado letrero Bien pudieron construir Algo más decente Ok Vámonos Vámonos Quiero ir a tomar venganza Por haberme cobrado Por todo esto Ok Vamos ahí al intercambio Perfecto Mira tenemos una lanchita Qué bonito Uuuu Oye se maneja bien pinche rápido Espérate Aguanta Aguanta Aquí es el intercambio Buenas Chinga ya la cagué Bueno vamos con Era ahí Espero que sí No Entonces lo bueno es que hay otro Yo creo que por eso pusieron ese Estos weens la van a cagar Y se van a quedar ahí en medio Ahí ya me corré Oh shit Rompí esta madre Creo Bueno Aguanta 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 Es por acá Están manejándome tranquilo Si llegué Ah No No Por poquito Ah caray Hay minas aquí Qué tranza De dónde me vine a meter Estamos en Brasil Pero no sé dónde carajos Es este pedo Ah mira Mira Si venía para acá Iré armado Iré armado Iré pelón Mira por ejemplo Ah no traigo armas Ah pues sí Todas las dejé en Hawái Vamos a llevarnos la basura Entonces Aguado Qué tranza Aquí es donde vive este carnal Entonces Nunca fue mexicano Era brasileño el wey ¿No? O como chingados No vamos a seguir Que sea mexicano Ok Ok ¿Tú eres el sujeto? Sí jefe Sí jefe Entonces ¿Dónde están Las cosas buenas? Dime Ah ¿Tres kilos? Podemos hablar Ah sí Tres Diez kilos De semillas De quinoa Todas están Empaquetadas Mi amigo Mame Me ha llevado Mi basura O serán las semillas ¿Acaso serán las semillas? Bueno Qué bueno Hacer negocios Así que Pues Si quieres alguna onda Ahí caile a Hawái Sin problema Carnalito Entonces Entonces Iremos al este Y encuentro El aeropuerto Lejos de aquí Perfecto Aquí hay una Ah ya Aquí hay una ermita Por si Pues te encuentras problemas Me encantó traer mi basura Cábrale la chingada Ay cabrón Esta pinche Hermita Está muy cabrón Vamos al este El este está para allá Perfecto Perfecto Qué bueno que me sirvieron esas Ah Qué tranza Policía Congele Siño Las semillas de aquí No están protegidas Ponga sus maniñas arriba Smugler Ah Me quieren matar Y con su madre Aguanta 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 Perros Yo no quería hacer esto Pero ustedes me obligaron Yo vengo en paz O venía Ah Esta vez Policicinha Vámona Policicinho Guado Uy wey Me desmadraron ahí Parecía la escena esa De Robocop Donde se lo madrean A puro balazo Lo desmadran Shit ya Me estoy quedando así Eso Ah No pensé que estaba muerto Vértebra Solo tengo un suspiro Muchachos Si respiro fuerte Me muero Ok Aquí está Perfecto Perfectinho Perfectinho Acá hay otra Acá hay otra Por si las moscas Vámonos Entonces Verde o rojo Verde o verde Como mi canal Vámonos Yeah Nada Ah Estaba tratando De huir Como la gente Y me reventaron Qué asco Bueno ya Voy tranquilo De regreso Lo único bueno De Brasil Que traje Fueron Las experiencias Muchachos Fue el restaurante Básicamente Se va a ir a robar Algo El carnal Qué tranza A ver Space Bullet Marine Disquete de videojuego Mira nada más Muchachos Algunos de ustedes No saben Ni qué carajos Es un disquete ¿Saben qué chingazo Es un disquete? El logo De guardar En todas las cosas Ese es un disquete Oh sí El de edición De día uno Mi amigo Perfecto Perfecto Men Pues vamos a jugarlo ¿No? Vamos a meterle un poquito Al online A ver si tiene online Esta madre ¿No? Debería Con lo que cuestan Estas chingaderas Ay cabrón Permiso Permiso Mira un Hecho unos centavos Ya esto es como descuento En el videojuego ¿Se dio cuenta? Buena onda Aquí estamos Ya llegamos a casa A jugar A viciarle Porque no está el viejo No está el viejo Entrale Venga papi Pisale Ponle un ching Unas pinches Una semana Yo creo que sí Un fin de semana Al menos jugando Si se puede Yo ya lo he constatado Muchachos Pinches tres días seguidos Casi sin dormir Yo creo que si dormimos Media hora Estuvo muy cabrón Hoy tarda un ching En cargar estas ondas Pero sí Muchachos Media Digo Tres días jugando A diesta y siniestra ¿Qué estábamos jugando? Mi carnal y yo Estábamos jugando GTN online Muchachos Cuando era Cuando era relevante Esa madre Lo estábamos Cuanto el pinche día Tres días es nuestro récord Ya tendremos que romper Ese récord algún día Día uno Del par Puta man Parche uno de 47 Nah Déjalo Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Ya Ya estará Tal vez Tal vez ¿No? A ver Y es día dos Perfecto Parche dos Al rato regresamos Que no me chinguen Que no me chinguen O sea ¿Te podías quedar esperando Esa madre ahí Todo el tiempo? Qué buena onda Y ahora Y ahora Fedderbottom El ¿Cómo se llama? El soltero más elegible Está soltero el carnal Es Maldito Fedderbottom La neta tiene razón En esta parte Este güey No tiene otras pinches noticias Que poner No sé Un accidente Todos los pinches asesinatos Que hay diario Por mi parte Básicamente Pero podrían informar De eso ¿No? Eso es imposible Espera un momento ¿Qué es esto? A ver Oh La letra chiquita Muchachos Contenido ¿Es esponsoreado El hijo de su madre? O sea ¿Pagó? ¿Pagó por publicidad? Uh 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 ¿Qué demonios Es contenido Publicitario Eh O publicitado Vamos a investigar Porque soy un pinche viejito Tengo un copetazo En el muñequito Aquí no Pero soy un pinche viejito ¡Eh niño! ¿Qué significa publicidad Este Contenido publicitado Eh Eh Es solamente un comercial Ah Pero no parece un comercial Bueno Sí Pero esos Este Esas publicaciones Pues realmente son un poquito Así como Bajo Bajo del agua ¿No? Bajo de la mesa Así que pasen tranquilos Como si no fueran un comercial Pero realmente lo son ¿No? Ah Entonces eso dices Perfecto Vamos a poner uno Holy moly Macaroni Guacamole también Eso es ingenioso Vamos a aprovecharnos Aprovecharnos Jejeje Vamos a acercarnos A ese tipo de 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 publicidad Vamos a mostrarle a Feather Button Que dos Pueden jugar Ese juego Ok Ultimacional Perfecto Vamos a meterle todos ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Tengo para echar al cielo Chinga Todos esas madres A entrarle con Tokio Japón ¿Cómo chingados? No Ahora Ok Tenemos que ir a revisar Las cosas de nuestro Ay cabrón De nuestra industria De 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 comida Ya que trajimos las de quinoa Mira reversazo Matón Muchachos Ya quisieran manejar así Ya quisieran manejar así Ok Entonces ¿Qué onda? Ya la quinoa está imprimiéndonos dinero ¿Qué demonios? Lo intenté señor Se lo dije Los competidores Ya están creciéndola Domesticamente ¿Qué? ¿Por qué demonios No me lo dijiste? Maldita sea Ahora necesito Actualizar Toda esta onda Maldita sea Vamos a la A la Sala de conferencia Con el resto De los ejecutivos Estaría en 15 minutos Mientras 15 minutos después Perfecto Agua de coco Así dice ese carnal Dice ¿Qué onda? Tengo la idea del siglo Agua de coco Quinoa Y Kombucha Que es un hongo ¿No? Kombucha Algo así Entonces Todos los tenemos Relativamente desconocidos En el oeste Y son baratos Así que vamos a Pues Este Catalogarlos Como super comidas Para que todos lleguen Y digan vértebra Pum Shakalaka Me voy a tomar una super comida Y me voy a hacer Millonario Y guapo En el mismo momento En el mismo momento Entonces Imprimimos esto En los En las envolturas Y Nos va a imprimir dinero Como los demonios la ven Desafortunadamente Estos productos En particular Son crecidos Por nuestros competidores Así que vamos a encontrar Algo O una nueva forma De rebrandear Nuestras comidas Entonces Eso es lo que Vamos a hacer Con esta cadena De suplementos Ay Mi hija de su madre Me pregunto Si debería de tomar El metro Pues si Si se ve que está lejito Quítate Quítate Sujeto al demonio Me cae Que se queden parados En las escaleras Del metro Muchachos Ok Tenemos Estamos aquí Tenemos que ir allá ¿No? ¿O dónde? ¿Dónde chingos estamos? ¿Aquí vamos? ¿Aquí estamos? Ah si no Ahí está Ahí está Ahí está Me confunde un poquito Las cosas muchachos Me confunde un poquito Eso Así hay que jugar un poquito Encuentra una fruta exótica Perfecto Perfecto Me gusta aventar Los muchachos Quítense Tómala Contra un poste Ese güey es estampo Saberosísimo Aquí hay Virafruta exótica Ok Inspeccionar La fruta Pero ahí está A ver ¿Qué es eso? Vientos La mano de Buda Parece a Kudhulu Kudhulu Mejor sigo viendo Qué tranza A ver otra ¿Qué trae este? Estoy tomando fotitos Ok ¡Ay güey! ¿Durian? ¿Qué demonios es esto? ¡Ah! Ese olor asqueroso Mejor sigo viendo Son los Ese biche Fruta de las Filipinas Algo así ¿No? Que está bien apestosa La verdad no quisiera probarla Yo soy mucho de tener Este De Que me llaman la atención Las cosas por su olor Imagínense que de repente Te llegue a olor a basura No, no, no No creo que sea para mí Muchachos Digo No ¡Jang Mei! Nunca había escuchado de esto Pues parece que lo podemos poner En En esta onda del oeste A lo mejor Además Es fácil de comer Perfecto Venga ¡Qué tranza! Oiga señora Que atiende aquí esta onda ¿Quién es su ¿Quién es su Proveedor? ¡Ah! No tienes chance aquí ¿Eh? Empresarieto pedorro Tu gente siempre viene para aquí Viene para acá Digo Y No caeré en el truco otra vez Pues mala suerte Lo encontraré yo mismo ¡Qué señora! Ok Vamos a Espérate tantito Espérame tantito Que la señora me cayó mal Vamos a chingarle su puesto ¿Cómo no? ¡Soy empresario! ¡Soy empresario! ¡Corre! 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 No vaya a venir la pinche polis A ver ¿Dónde está? ¿Pero dónde chingazo encuentro eso? No me digas Que te... Aquí está la chingadera Ahí te... Nunca te diré Eres un imbécil ¡Jamás lo descubrirás! Y está enfrente de la pinche calle ¿No? Ok Hay que comprarla No creo que cueste tanto 31 mil bar Gasté más en el desayuno Con eso les digo todo ¿Eh? Con eso les digo todo Ya compramos toda esa onda Ya podemos tener frutita Vamos a poner todas esas cosas Checa los cart... Los archivos de los... De los carteles De los carteles Digo Así controlan algo... Algo del Yang Mei Por favor ¿No? Y mándame un... Un... Un wey Cheque todo ese pedo externo ¿No? Por favor Gracias Gracias De repente me apendejo Con estas palabras Porque la verdad Son palabras en inglés Que nunca había topado O sea Y no porque no... No las haya visto antes Sino que nunca me había... Pues Te he tenido a saber Su significado ¿Verdad? Pero bueno A sus malditos parches Mejor Que ya estén Ah chingazo Tengo que entrar Ya estén cuando vuelva Ah Supongo que me dan chance De irme a dar una vuelta No Pero aquí tenemos prisa Muchachos Tenemos que regresar A ver qué onda ¿No? Cuarenta y siete Uy ya casi Ya casi Cuarenta y siete Cuarenta y siete Está ahí Está ahí No mal Cuando llegas bien tranquilo A querer jugar Y lo único que pasa Es que se está descargando Bien Entonces Vamos a jugar Por fin Ok Estos están cerrados ¿Qué demonios? O sea Estos güeyes Son acá los chidos ¿No? Y lo que podemos jugar Es con una pinche bola De ¿Qué pedo? No salto No hago nada Es como el juego de Milhouse De Waterworld Treinta y ocho Treinta y nueve Treinta y nueve Cuarenta monedas Que le mete como Cuarenta y cinco mil monedas Más vale que esté bueno Terminó el juego Deposita cuarenta monedas ¡Qué robo! Y no se Te mató El espacio El viento del espacio Y ya Compra una loot box Para un Para una oportunidad De ganar A un marín del espacio Y ya Comprar ahora Quince dólares Hijos No le pierden No Imagínate que implementar En eso ahorita Nada más Los demandan De hecho Hubo una pequeña demanda O algo así ¿No? A un juego de Star Wars O algo así Por poner Este Cajas estas De De Loot box Hijos de su madre No Ya compré muchas Ya compré muchas En San Demonio Vámonos Lo Siento que lo va a cagar Su papá Siento que Por andar Pinches Este Gastando dinero En internet ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a ver una película Paps Oh sí Quiero ver una también Quiero ver una también Bueno Si tú pagas Pues vamos Vamos a ver 3D Te digo que este güey Se queja siempre De los precios Mira ¿Te ves? La mejor ¿Cómo demonios Compramos unos En 2D Normales? No Pues busco otros lugares ¿Para qué chingados a mí? Estándar 1199 Perfecto Dice que el más cercano En 2D Está a 58 58 millas De 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 Cercanía Entre comillas Lo siento hijo No puedo No puedo hacer 3D No podemos ver en 3D Porque está muy pinche caro Así que mejor La vemos cuando salga en video Si también te quejas Porque salen en video Güey Y creo que hasta le costó Más cara la chingadera Le costó como 24 dólares Usa tu maldito carro ¿Por qué tomas el mío? Güey creo que no tiene carro Ese güey ¿No? ¿Oro también se fue? Oh mi Dios Ah no es el buen amigo Es Pancho Venga Pancho Vámonos Chinguazo Me van a matar ¿Verdad? Oh shit Güey no más Pinche moto No avanza nada Ah Por poquito Por poquito Y me quedo ahí tirado Pinche chingadera Ahorita vengo Corre Oh shit Esquivando las balas Esquivando las balas Y comiéndome algunas No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vámonos Vámonos Perfecto Ah shit Ah shit Ah la madre Ah la madre Espérense cabrones Ahí está Sigo trae una basuqueira Ya no estoy en Brasil ¿Verdad? Sí Oh 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 Esquivando todo Demonos ¿Por qué son tan buenos? Aguanta 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 el pedo Oh 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 No, 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 no Ya tengo balas ¿Qué tengo? Oh 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 Esco wey Ahora sí con su madre Ahora sí con su madre Oh Oh ¡Oh, Dios mío! Por poquito nos chingan. ¡Hijo de su madre! Elivina el cartel. Ya me lo chingué, ¿no? Falta uno. ¡Oh, oh! Ah, es que venían atrás, ¿verdad? A ver, ahí vienen, muchachos. ¡A la madre! Tenía que... Creo que tengo todavía unas barritas. ¡Qué tranza, qué tranza! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah, tengo que chingarme esas madres! ¡No! ¡Ah, qué chafa! ¡Ah, tengo que regresar, chingatón! ¡Ah, pinche cartel que estaba ahí! ¡Anda, hijo de tu madre! ¡Anda, hijo de tu madre! ¡Y tú también! ¡Corre! Yo pensé que tenía que huir como chango, muchachos. Aquí está esta madre bendita. O sea, el señor. Me andaba quedando sin jugo, muchachos. ¡Sin jugo vital! Además, es que los primeros no los maté. O salí huyendo. ¡Qué chafa! Tenía que regresar hasta acá. Ahora sí, vámonos a allá. Llega hasta la pinche casa, maldita sea. Y estas madres siguen disparando. Bueno. Tienen toda la razón. Porque, pues, ¿quién chingas está para pagarlas, no? Pero bueno. Eso. Nada más quería destruir esa madre. A ver, ¿qué chingas pasaba, no? Ya vimos que explota como todas las demás. Lleguemos, 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 lleguemos. Ahí está mi motito. No, aquí exploté bien feo. ¡Qué pinche asco! Ahora sí, mando una fotito. Vámonos al demonio. ¡Vámonos al demonio! Ya me quiero largar de esta jungla. Encontré más archivos. Te los mando, chavo. Ok, ok. ¡Ah, guácala! ¿Fuiste por Durian, güey? Se equivocó este pendejo, yo creo. Yo creo que se equivocó, ¿no? O algo así. Pero no era Durian, era la otra madre. Siento que me voy a encabronar. O algo así. ¿Qué demonios? Ya ves, ya ves. Algo está saliendo mal. Algo literal huele mal. Dije Yang Mei, no Durian, idiota. ¡Oh, lo siento! ¡Es lo siento, señora! Pero el Durian también, pues, vale chido por acá, ¿no? No, es cierto, güey. Encontré que el Yang... No, granja de Yang Mei. ¡Ahora! ¡Encuéntrala! Sin errores esta vez, perro. Que todo esto me cuesta dinero, maldita sea. Ya, ya estoy muy tranquilo. Por fin me puedo... Me puedo meter a bañar, relajarme o algo así. Uf, porque ha estado muy cabrón. No nos hemos podido sentar en un ratote, ¿no? A menos recuerdo que el capítulo pasado no había pasado... Digo, no pudimos sentarnos a ver qué tranza. ¡Qué pedo! ¡Uh, no he regresado con el carro ese, güey! ¡Oye, Scooter! Me llamo DJ Jokic. ¿Dónde, demonios, está mi carro? Lo dejé en algún lugar ahí por Chromecast. Hijo de tu madre. ¡Ah, perro! Todavía descompuesto el hijo de tu pinche cola. Te digo, me voy a llevar la moto de este imbécil. Bueno, por eso. ¡Corre! Esta sí corre, mira. Ah, es que esta es deportiva. La otra era como un pinche... Esa madre, precisamente, la que pasó. Bueno, yo sé, por acá. La otra era como una motoneta, una itálica, ¿no? Básicamente. ¡Quítate, itálicas! Me cayeron mal desde este momento, desde que da su C. ¡Aguas con la poli! ¡Uy, güey! ¡Chinga! ¡Aguas, aguas! ¡Oh! ¡Sáquense al demonio! No había visto hasta arriba que tenía el turbo. ¡Qué buena onda, qué buena onda! ¡Mira ese poli! ¡Chinga! ¡Vámonos! Mira nada más, mira nada más, mira nada más. ¡Ay, güey! Pasé por un poli, creo. Ya llegué. Me gusta más, de hecho, esa moto. ¿Por qué no me la quedo mejor? A ver... ¡Mi auto! ¡Ah! Lo estacionó debajo de los malditos árboles. ¡Ah! Está demonios. ¿Qué dice? ¡Ah! Que su pintura está arruinada. ¡Joder, su madre! Está puteadísimo mi carro. ¡Ay, güey! ¡No choques! ¡Ahorita no choques! Voy a explotar esta madre. Aguado, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Eso. ¡Perfecto, perfecto! Sí, 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 sí. Bien, entonces lo hubiéramos pintado una vez, ¿no? ¡Ah! ¿Vamos a una tienda o qué chingas? ¡Mmm! Una tienda de armas. Pues vayamos a ver qué tranza. ¡Yu-hoo! Mira nada más. ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! ¡Ay, tengo bien poquita sangre! ¿Qué puedo hacer por ti, mi amigo? ¡Mira, esa es la mezcla como del abuelito de este güey! ¡Con su hijo! ¡Qué tranza! ¡Qué buena onda! ¿No somos familiares, acaso? Esos malditos árboles en frente de la calle destruyeron mi trabajo de pintura. ¿Tienes algo, algo que corte, que corte esa madre? ¡Perfecto, perfecto! ¿Por qué te encabras con los árboles, encabronte con tu pinche hijo pedorro? ¡Aguanten, aguanten! Porque si aquí me quemo, voy a valer madre, muchachos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lentos! ¡Seguridad, deténgase, vándalo! ¡Ay, cabrón! ¡No me peguen ahorita porque... ¡Ah! ¡Voy a valer madre, justa les decía! ¡Guado, guado, guado, guado! ¡Guado, guado, guado! ¡Ah, güey! ¡Asesinaron a alguien! ¡Ustedes son tan delincuentes como yo! ¡Qué sé! ¡Eso! ¿Cuándo los pinches güey de seguridad de un par que tienen armas? ¡Qué pinche miedo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No hay una pinche de esas de que venda comida! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Agárralo, agárralo! ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya puedo pelear, perro! ¡Ya puedo pelear! Hace rato un pinche suspiro me mataba, pero ahorita estamos bien. Estamos bien, estamos correctos, ¿eh? Ya verá, ya no lo chingamos. ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Písale que ahí viene la autoridad! ¡Ahí viene la autoridad! ¡Eso! ¡Eso! Lo hemos logrado, muchachos, lo hemos conseguido. Estamos teniendo algunas dificultades con la nueva receta de la Coca-Cola, digo, de la Coca-Cola. ¡Demonios! Bueno, está bien, nos veremos en las oficinas. Y en lo que llegamos a las oficinas, muchachos, yo creo que aquí vamos a terminar este capítulo. Ya ven que está interesante el biche juego, como que la historia está muy monótona, o sea, que te dicen, ve por esto, haz esto, haz estas ondas, como que es comprar, vender, hacer toda esa onda, pero la verdad está divertido el juego y para ser un juego, un juego, este, no tan, tan, este, pues gráficamente agraciado que, bueno, les decía que en Pixel el art se ve todo bien pinche bonito para lograr expresiones y cosas así, la verdad está muy chido este desmadre, pero está, está bueno, está bueno, yo creo que le pondría algunos peros a la historia, pero mientras, mientras, pues la neta estamos jugando a lo sabroso, está haciéndolo chido. Así que aquí vamos a des... ¡Oh, hijo de su madre! ¡Perdón, muchachos, perdón! Ese güey salió por el pano, la madre, sí, nos lo matamos, lo matamos, disculpe, disculpe usted, pero bueno, vamos a ver nada más qué quiere este güey, ahora qué demonios, ahora qué demonios, como por ahí, la correlación está mal, no sé correlación de qué, qué demonios pasó, parece que todos nuestros clientes actuales prefieren que tengamos una organización sin excrimetol, eh, así que no están, pues, interesados en consumir esa madre, no importa qué les digas, ¿no? Entonces, este, regresa el excrimetol, y haz bien las cosas, maldita cosa, hay que también tanta mamá que le ponen, pero bueno, aquí vamos a terminar este capítulo, ya nos estamos acercando al final, ¿por qué se los digo? Porque vean, vean nuestras propiedades, muchachos, vean nuestras propiedades, todo lo amarillo es de nosotros, vean, uno, dos, tres, cuatro, todo esto es amarillo, muchachos, vean, casi todo esto está perfecto, todo esto es amarillo, vean, ya quedan muy pocos, este, negocios por, por jacalear, por, por jocosear, y ya siento que nos estamos acercando a lo bueno, que seguramente, el, este cabrón de, de feather bottom va a tener que ver con algo de esto, así que quédense muchachos, nos veremos mañana con otro videito, y en unos días continuamos con esta serie, para seguir, vamos a comprar, vamos a comprar algo, para seguir dándole, con todo muchachos, con todo, y así comprar y ser dueños de todo Hawái, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video, si algo lo más mínimo les gustó, yo los espero mañana, con gusto de verlos, para que nos rifemos en otro videito, ahí está, yo soy Chad, gracias por ver, nos vemos mañana, bye!